Mis queridos, mis queridos, ¿qué más? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren a todo dar, dirían los mexicanos. Ya estoy aprendiendo, yo creo que ya tengo bastantes dichos mexicanos. Oigan y acompáñenme en este video que tiene el siguiente título. Peso mexicano más fuerte que nunca, quieren devaluar la moneda pero no pueden. Háganme el favor y me explican la estrategia, cuéntenme qué es lo que está haciendo México que no para de surgir, de echar para adelante y de las buenas noticias porque a pesar de que la mayoría de los pesos del mundo se han devaluado por los temas de las crisis, de la pandemia, de las guerras, de la inflación y de todo este tema, pues el peso mexicano se encuentra muy fuerte con respecto al dólar que siempre ha sido como ese punto de referencia, por así decirlo. Así que acompáñenme a escuchar esta información y al final humildemente les dejaré mi punto de vista. Recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden también que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y den su apoyo y también nos vemos en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, a lo que nos truje chencha porque somos todos, dijeron por ahí en un comentario. Conociendo México. Peso mexicano y economía de México sorprenden al mundo, supera todas las expectativas y rompe los pronósticos de especuladores. Ay, me gusta. México se mantiene fuerte, rompe todas las expectativas de quienes apuestan y especulan en contra del peso y la economía mexicana. A pesar de que hay quienes especulan que parece que quisieran ver caer el super peso mexicano, este hace todo lo contrario, ya que está desempeñando mejor que cualquier otra moneda de una economía emergente y Wall Street está sorprendido. En lo que va del año el peso mexicano ha sido la tercera moneda más apreciada y durante el tercer trimestre fue la única moneda que le ganó al dólar. En días anteriores, la consultora Moody's había especulado en contra del peso mexicano, pronosticando una caída del 20% a finales de este año, o hasta el 2023 o si no hasta el 2024, pero tal especulación no les funcionó, ya que hasta el día de hoy el dólar no ha dejado de caer, mientras el peso se aprecia más. Lo leí bien, pero dice así, va a haber una devaluación de 20% para fin de este año o en el 23 o hasta el 24. El banco de inversión inglés Barclays anticipó que el super peso continuará su racha positiva en lo que queda del presente año y hasta el 2023. El pronóstico de Barclays pinta un escenario más optimista para el peso, luego de que Moody's predijera una depreciación del 20%. El peso mexicano podría cerrar el año 2023 en 19 unidades frente al dólar estadounidense, dijeron analistas de Barclays. Pero eso no es todo, ya que la economía mexicana creció en el tercer trimestre del 2022 más de lo esperado, rompiendo los pronósticos de quienes habían dicho que no tendría crecimiento, y esquivó un escenario de estanflación con los datos observados hasta septiembre. Se mostró que la economía creció 4.3% en el trimestre de julio-septiembre de 2022 a tasa anual, su mayor crecimiento para este periodo desde 2010. En días anteriores, el presidente de la república apuntó que México se está recuperando de las crisis y la situación actual. Hasta ahora vamos bien, primero recuperándonos de las crisis, tanto de la pandemia como de la crisis que precipitó en la economía la guerra de Rusia y Ucrania. Vamos bien en lo económico, el peso sigue muy fuerte, se dice fácil, pero con Echeverría de evaluación, con López Portillo de evaluación, con Miguel de la Madrid de evaluación, con Salinas de evaluación, con Cedillo de evaluación, con Fox de evaluación, con Calderón de evaluación, con Peña Nieto de evaluación, y con nosotros no ha habido de evaluación. Es decir, el peso se ha apreciado, se ha fortalecido. Y van a ver lo del empleo, que es muy importante, de cómo vamos en lo económico. Pues que no hay deuda adicional. Si estamos bien en las finanzas, si el peso no se ha devaluado, si está llegando inversión extranjera, como nunca, porque es récord, si se están creando empleos, si ya está creciendo la economía, es porque ha habido disciplina en el manejo de las finanzas. Y eso lo saben en el mundo, que además está toda la información disponible. Fuimos, yo creo que el primero o segundo país del mundo que no perdió recaudación durante la pandemia. Por ejemplo, fuimos de los países de más desarrollo, posiblemente el que no se endeudó. Nosotros tenemos una deuda que está abajo del 50% del Producto Interno Bruto. Y España, por ejemplo, si nosotros tenemos 50% del Producto, ellos tienen como 120%. O sea, su deuda es superior al PIB de España. Y lo mismo Estados Unidos, si se trata de presumir. Entonces, eso es lo que hace confiar a México. Todos los análisis. Les comenté aquí que el que maneja el principal fondo de inversión, Larry Finn, del fondo Black Rock, me mandó a decir, a través del Secretario de Hacienda, de que en definitiva el manejo de México, de la economía, durante la pandemia fue ejemplar. Y que por eso México tiene mucho futuro. Tenemos esa ventaja comparativa. Y va a seguir llegando inversión extranjera. Y económicamente no vamos a tener problemas. En lo social tampoco. Hay un poco indicadores que nos señalan que en el mediano o largo plazo se va a incrementar la inversión en América del Norte, en México y en Estados Unidos. Y se va a crecer más. Y no vamos a tener problemas. Yo creo que de las regiones del mundo, la de América del Norte es la que está más blindada, protegida. Que hablamos de Asia, Europa. Europa. Entonces, nosotros vamos bien. Nuestros indicadores económicos son buenos. Ha sido un acierto el no haber contratado deuda adicional durante la pandemia. Lo reconocen todos. Hay, como nos lo dijo Larry Finn, hay dos bloques de países los que supieron manejar la crisis de la pandemia, sobre todo lo relacionado con deuda y los que se equivocaron. Y ahora están pagando las consecuencias. Entonces, nosotros estamos en los países que tenemos estabilidad financiera. No tenemos depreciación de nuestra moneda. Al contrario, el peso es de los más apreciados del mundo. Y hay días, por ejemplo, que se empieza a hablar del incremento de tasas en Estados Unidos. Y aumenta el dólar con relación a otras monedas. También aquí, pero no mucho. Y vuelve a su nivel. Estamos como en 20. Ayer salió un análisis de Moody's que dice que se va a depreciar en peso frente al dólar. Y ya lo festejaba el monero Francisco Calderón, ya lo ha dado por un hecho. Y estaba feliz. Sí, feliz. Se pone feliz. Pero yo no sé si fue Moody, y no sé si lo leí bien. Sí, fue Moody's. Dice así. Va a haber una devaluación de 20% para fin de este año o... En el 23. Al 23. O hasta el 24. O hasta el 24. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero... Y se puso muy contento el monero Francisco Calderón. Estaba... Sí. Estaba feliz. Se frotaba las manos. Sí, sí. En una secundaria. Pues se va a quedar con las ganas. Sí. Este... No va a suceder así. Está bien la economía. Está creciendo nuestra economía. Y hay que esperar nada más el resultado del crecimiento del sector primario. Sí, eso es en el IGAY. Pues se va a quedar con las ganas, dice el presidente AMLO. Imagínense ustedes que llega este tema de la pandemia, que obviamente nadie se lo esperaba y obviamente también afecta a nivel económico todos los países. También el tema de la inflación. Después vienen estas guerras entre Rusia y Ucrania, que básicamente es entre Rusia, Europa y Estados Unidos también. Y pues el panorama en general no es muy favorecedor, ¿no? Pero imagínense ustedes lo que deben sentir los mexicanos al ser ellos de los pocos países privilegiados que lograron mantenerse en pie. Y no solamente mantenerse en pie, pasar esta pandemia sin endeudarse. Gracias a las políticas del presidente AMLO y su administración austera. Porque como ya no se robaban toda la platica que estaban acostumbrados a robarse en antes, sino que al contrario, se invertían lo que se tenía que invertir en muchas obras que él hizo desde aeropuertos, desde el Istmo, desde el Tren Maya, desde las refinerías. En fin, aquí me puedo quedar diciéndoles todo. Entonces vean ustedes cómo la gestión de un buen líder hace que las cosas sean diferentes. Ustedes saben lo tranquilos y lo orgullosos que se deben sentir los mexicanos de ser de los pocos países que no tuvieron esta devaluación y que por más que los detractores quieran verlo mal, inclusive siendo mexicanos. Oigan, es que uno dice, no es que le están deseando el mal a una, a una nación vecina o a una nación que está al otro lado del continente. No, los mismos mexicanos detractores que estaban acostumbrados a ganar de la misma rosca de siempre, que sientan felicidad de solo pensar que su país va a tener una crisis económica solo por llevar la contraria a un líder político. Claro, como ellos a nivel personal lo tienen todo solucionado y no les importa porque ya tienen la plata para morirse y revivir 80 vidas, pues les da lo mismo. Pero para la gente a pie, que sí se ve afectada con el tema de, por ejemplo, cuánto está el valor del peso mexicano respecto al valor del dólar, cuánto está el precio de la gasolina, por ejemplo, porque eso afecta a la canasta familiar, cómo está el tema del transporte también en cuanto a precios y en cuanto a facilidad, porque eso afecta a la vida de la gente del día a día. Pero vean ustedes, ahí lo decía el presidente, somos un ejemplo de la gestión de estos recursos durante pandemia en Latinoamérica y en el mundo, porque es que estamos hablando de qué está sucediendo a nivel general. O para la muestra de un botón, veamos lo que está sucediendo con Estados Unidos, que está en una situación complicada. O sea, el sueño americano no es como lo pintan, no es como antes. Así que ni qué hablar con respecto a ese tema. Así que ahí lo tienen, ahí tienen el fuerte, poderoso peso mexicano. También toda la inversión de las industrias que se están haciendo, también de otros países que en estos momentos al ver la estabilidad y al ver la tendencia de la estabilidad, le apuestan a invertir en México. Sumémosle a esto la cantidad también de estadounidenses que se quieren ir a vivir a México, que ya lo están haciendo y que tienen planes de hacerlo. Lo cual de una u otra manera sí también le genera algunas cosas buenas a la economía, pero también hay otros temas no tan favorables y es que todo sube de precio justamente por esto. Así que mis queridos, me he quedado feliz y satisfecha con esta información. Estoy segura de que los mexicanos también tendrán la oportunidad de brindarle y de apoyar a Latinoamérica. Ya el presidente está siendo un gran líder y sé que los mexicanos trabajadores de a pie que construyeron y están construyendo todo esto, también ayudarán a Latinoamérica en general, especialmente por estas relaciones bilaterales donde se benefician las dos partes. Así que a mí me encanta. Déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan del video, qué les parecería bueno resaltar y qué haría falta añadir. Si quieren dejar su apoyo, mijos, es muy fácil, oigan, y no les cuesta nada. Dejen por acá su like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. 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 Chaito.